¡Hola, hola, keylovers! En el video de hoy te traemos la receta de frosting de merengue. Este frosting tiene un aspecto brilloso y satinado, con un sabor dulce y una textura azucarada. Puedes usarlo para cubrir bizcochos o como postre. Los ingredientes que necesitarás son azúcar granulada, sirop, carol, agua, cremol tártaro y extracto de vainilla. También necesitarás polvo de merengue. A continuación te dejo una foto para que puedas conseguirlo. La receta completa la conseguirás en nuestro blog. Este es el polvo de merengue que se utilizó para esta receta. Llevamos a temperatura media baja el azúcar, el agua, el sirop caro y el cremol tártaro. Removemos con una espátula de plástico o una cuchara de madera. Y dejamos que hierva hasta que se ponga transparente. Con el termómetro alcanzo una temperatura de 245 grados. Pero si no disponen de un termómetro, pueden dejarlo hervir hasta que comience a formar las burbujas un poco más grandes. ¡Gracias! Por otro lado realizaremos el merengue. Agregamos la media taza de agua fría con el polvo de merengue. Y batimos hasta formar picos. Para este punto nuestro sirop ya alcanzó la temperatura adecuada. Y lo incorporamos a la mezcla del merengue en forma de hilo. Que no es otra cosa que un chorrito constante pero muy fino. Y continuamos batiendo hasta que la temperatura del burbujo haya bajado y hasta que la consistencia esté firme y esponjosa. Aquí puedes observar lo brilloso que queda. Así debe de quedar la consistencia que se forme en picos. Debes tener en cuenta que este frosting no se utiliza para bizcochos que serán cubiertos en fondant. Es utilizado solamente para bizcochos con decoraciones simples y sencillas. Debes mantenerlo sellado porque se azucara fácilmente. Y su uso debe ser preferiblemente de inmediato. Pero puede durar de 3 a 5 días bien tapado y a temperatura ambiente. Este frosting deba muy bien a los bizcochos 3 leches. Con sabores cítricos y también con mergeladas y frutas. Puedes servirlo como postre en vasos pequeños o chop dulces. Agregándole nueces, syrup de chocolate, caramelo, frutas y muchas otras opciones. Espero que te haya gustado el video y que realices la receta. Nos vemos en el siguiente video.